Báñe plateado de luna Sendero de mis amores Quiero prendarle a las flores El canto de mi montuna Es mi vivir Una linda guajirita La cosita más bonita Grigueña Es todo amor Lo que reina en mi bohío Donde la quietud del río Se ensueña Al brotar La aurora Sus lindos colores Matizan De encanto Mi lido De amores Y al despertar A mi linda guajirita Dejo un beso en su boquita Te adoro De nuevo el sol Me recuerda que ya el día En su plena lozanía Reclama Luego se ve A lo lejo el bohío Y una manita blanca Que me dice adiós Luego se ve Á n졸a No vuelvo yo y una manita blanca que me dice adiós.